El zapataki responde a controversia generada por Chris Hemsworth, explica por qué sacrificó sus sueños por los de él. Así como lo escuchas, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Por si acaso te perdiste el drama, aquí va un poquito de contexto. Resulta que hace tan solo unos días, Chris Hemsworth fue homenajeado recibiendo su estrella en el Paseo de la Fama. Sin embargo, aunque ese momento era tan especial, tristemente se vio opacado por el discurso que diera el actor, ya que aunque expresaba muchas cosas bonitas, sobre todo el agradecimiento hacia su mujer por haber sido su principal soporte durante toda su carrera, bueno, también dividió la opinión pública al decir que ella había sacrificado sus sueños para apoyarlo a él. Él dijo, no se me olvida que ella dejó a un lado sus propios sueños para apoyar los míos y una vez más siempre estaré en deuda contigo. Dicho comentario tan solo sirvió para dividir la opinión pública, en donde muchas personas criticaron a la actriz por darle prioridad a su marido en vez de a ella misma, dejándose prácticamente de lado para estar presente tan solo por el cuidado de sus hijos. Ahora en una reciente entrevista, Elsa rompió el silencio y dio su opinión al respecto, diciendo que ella no entendía el escándalo y que definitivamente esta era una decisión sumamente personal. También dijo, parece una declaración de amor para mí, fue muy bonito porque además me sorprendió, yo no sabía nada. Se agradece cuando alguien agradece públicamente, de esta manera, tus esfuerzos y tu lucha. El saber que al final una familia es un trabajo continuo para las madres que nos esforzamos para trabajar y estar con los niños. Por ejemplo, yo he estado continuamente viajando, yendo y viniendo para estar presente y que te lo reconozcan es algo que me parece muy romántico. Finalmente dijo, una cosa que es muy personal, si quieres hacerlo lo haces, y si no, no lo haces, pero pues fue una decisión mía. Y libre completamente, y estoy feliz de haberlo hecho, no me arrepiento de nada, amo a mi familia y jamás me arrepentiré de quedarme a cuidar a mis hijos. Bueno, pues ahí tiene su declaración, a mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.